Recuerdo aquella tarde La cual te conocí Habrábamos de todo un poco Te veía tan feliz Recuerdo el primer beso Aquel que me hizo sentir Que tú eras la mujer Que Dios me había enviado a mí Tu carita tan bonita Se quedó en mi corazón Siento que te amo tanto Tú eres mi reina, eres mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tú eres mi niña La que más quiero La única que está aquí En mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tú eres mi niña La que más quiero La única que está aquí En mi corazón D.J. Frank Cien por ciento Original Recuerdo el primer beso Aquel que me hizo sentir Que tú eras la mujer Que Dios me había enviado a mí Tu carita tan bonita Se quedó en mi corazón Siento que te amo tanto Tú eres mi reina, eres mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tú eres mi niña La que más quiero La única que está aquí En mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tú eres mi niña La que más quiero La única que está aquí En mi corazón La única que quiero La única que espero La dueña de mis sueños Eres tú, mi amor Te lo dice Caliche Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tú eres mi niña La que más quiero La única que está aquí En mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tú eres mi niña La que más quiero La única que está aquí En mi corazón La única La única que está aquí La única que está aquí Gracias por ver el video.